Este menor que usted, la que reconoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio su vez, le quiero confesar. Ay, hoy, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido manita el juez de mi intención, es que no aguanto la gana, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no está en mi puerta ya dímelo, es que no aguanto la gana, dame un chance, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero que tenga mil amores, yo veo en el destino, hoy, tú sabes que yo tiene sus razones. Este mayor que yo, hoy la quiero que tenga mil amores, yo veo en el destino, hoy, tú sabes que yo tiene sus razones. A ver, vas bitch, no te dejes yo, te habla, blah, blah, suelta' la cartera pa' la cama con mi ganchacha ya, en mi, en mi, en mi, ya te me apago, pa' que no se me hagan, dame por qué, ven por qué. Ah, una manita en su cueva, su cueva yo culectivo, y huu, huu, se hace con la orea, tenga balaciclo y por triunlo la miguea, huu, le puedo recibir un beso y se tapea, Con queso, con queso, con queso, con queso, y con un proceso, suelta de esos palos presos Tú sabes que hago con mi boca, con mi peso, esto es lo que el impuesto, avanza de mi paso Tú y vos vengas de la noche que tú eres yo, mi canasta, con pasta, doña, con pasta A ver, soporta, se rebota, dejé porque te leo a este chavo de tu culeta No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama Y no me intercute mi intención, es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta ya dímelo, es que no aguanto la gana Yo soy un tigre, oleando un miraje de este libre Prueba del nero y de tu medirte, tu fuego en el caribe Para que las apariencias no te engañen, y permita que la gente te hace y salve Porque tengo el tiro que es cariño, y el cañete va a volar Y yo, la gatita venida a fascinar, a la vez se pone en media guía Para que las apariencias no te engañen, y permita que la gente te hace y salve Y yo, el chico sabe del tiempo lo que hace, el tiempo que se pade Los niños de los hombres, el chico sabe del tiempo lo que hace El tiempo que se pade, calma los colores Porque tengo el tiro que es cariño, y el cañete va a volar Y yo, la gatita venida a fascinar, a la vez se pone en media guía Y yo, la gatita venida a confiar y yo el criticism de la capacidad Como el hombre quiere decir los sab instance percarillo ¡Gracias! ¡Gracias!